Hola hola amigos gamers de Roblox, aquí les traigo un nuevo vídeo de Roblox y este se trata de cómo bloquear o eliminar seguidores de Roblox Algunos suscriptores me han pedido ya que había subido un vídeo de cómo eliminar amigos de una manera fácil Y muchos me han preguntado cómo eliminar seguidores o bloquear esos seguidores que son supremamente canzones o supremamente intensos En la descripción del vídeo les voy a dejar el link a este vídeo de cómo borrar amigos de Roblox rápidamente que ha gustado mucho entre mi comunidad de seguidores de Roblox Pero antes empecemos con los saludos, recuerden que aquí no se cobra por saludar Entonces le envío un saludo a Kevin Triana Saona que dice que quiere que lo salude Y también este vídeo lo subí por solicitud de Manu Manfu que también quiere que lo salude y que haga un tutorial de cómo borrar seguidores Vamos entonces a ver cómo se borran los seguidores Ya estoy aquí en mi cuenta de Roblox, vamos aquí a estas tres rayitas Vamos aquí a amigos En amigos van a aparecer tres carpetas Una de los amigos, ya les dije cómo se podían borrar amigos en otro vídeo También puedes ver a quién estás siguiendo y quiénes son tus seguidores Entonces nos vamos a concentrar aquí en quiénes son mis seguidores Realmente tengo muy pocos seguidores Aquí me perdona Edison, voy a hacer un ensayo contigo, no lo tomes personal Después vuelves y te conectas Entonces le damos doble clic al amigo que queremos borrar Ya sea por intenso, en este caso es un seguidor Aquí me sale el perfil de él Esperamos a que cargue el perfil Vamos aquí a estos tres punticos Le damos un clic y aquí me salen tres posibles Seguir, bloquear usuario e inventario Entonces le damos a bloquear usuario Y eso es un bloqueo o un borrado de un seguidor Aquí le decimos bloquear Y para que se den cuenta cómo funciona esto Volvemos aquí a amigos Vamos aquí a seguidores Y ya solamente me quedan dos seguidores Espero que me sigan después de ver este vídeo No lo tomen personal, por la persona que eliminé o borré Era solamente para poder hacer este tutorial Chao chao y suerte